Atentos que ya empieza El Sol Sol El Emperador El Sol Sol El Emperador Buenas noches Amigos La verdad que para mi es un placer, un gusto De presentar, no al Es futbolista, sino Al amigo, a Miguel El Conejo Rebocio Hola Miguel, como estas, un gusto estar aquí En tu programa, en el show del Emperador Pancho, mi hermano, sabes el cariño La estima, el respeto que Te tengo y la verdad que con todo este Grupo humano que tienes detrás De cámara, parece la película Asumar La caqueta con todo Estamos acá a las 8 de la mañana Son ya de tarde, pero estamos acá, todo bien Conejo Me quedé sorprendido cuando Hubo la conferencia de prensa Del cabezón Juan Reynoso, que es el nuevo Responsable de la dirección técnica De nuestro representativo nacional ¿Tú eres el próximo asistente Del cabezón Reynoso? No, no, no Te soy bien sincero, tú sabes que siempre he ido Por la verdad, por delante Y no, yo en realidad Y todos mis compañeros que estuvimos ahí Que fuimos parte De su trayectoria De Juan Y como embajadores de la federación Estuvimos con él, ¿no? Acompañándolo En este momento importante Como él bien lo dijo Pero bueno, no sé De repente más adelante Se le podrán abrir Las puertas A otros compañeros Que tienen el El título Que han trabajado ¿Tú tienes el título de...? Yo tengo, pero todavía de menores No, no tengo A nivel profesional, ¿no? ¿No has conversado algo con...? No, no, solamente El grupo de jugadores Que estuvieron este día En la conferencia de prensa Te hablo del Chorri Palacio El callo Legario Estuvo Percio Olivares No, no, solamente Después de la conferencia Tuvimos un almuerzo Con todo el comité Bueno, encabezado por Por el presidente Estuvo El cuerpo técnico de Juan Y nosotros los embajadores O sea, fue una Un almuerzo De camaradería De bienvenida A Juan Y la verdad Estábamos de punta a punta Pero le veía yo Esa sonrisa Y esa gana, ¿no? De querer trabajar Con la selección Tú sabes, para mí Es muy importante Yo siempre En mi punto de vista Siempre he apostado Por el elemento nacional Por el entrenador ¿Quién va a tener La responsabilidad De dirigir En este caso Ya para el mundial Que se va a realizar En el 2026? Pero Yo fui uno De los críticos Porque tuve un problema Con el cabezón Reynoso En Miami En la Copa América Porque tenía Una posición De los periodistas Ha cambiado Esa manera Tú sabes De los errores Aprendemos Es como tú también Miguel Yo también aprendo Esa situación De que tenía Un concepto De los periodistas Ahora, ¿cómo lo ven? ¿Mucho más maduro Al cabezón Reynoso? No, sí Obviamente Él mismo lo dijo Él mismo lo dijo Tantos años De experiencia Tantos años aquí Tantos años fuera Yo creo que En el futbolista En el futbolista Si no en la vida Paralela que uno Podía llevar Si salía con Su señora Si se compraba Un auto Si se compraba Un buen reloj O sea Cosas extras Que no venían Al caso Pero yo creo que Pasado el tiempo Esa mentalidad Fue cambiando Y creo que En estos últimos Siete años Todos pusieron el hombro Para que la selección También esté donde está ¿Como futbolista Jugaste en España? Y en Grecia ¿Cuántos años? Cinco temporadas En España Y seis meses En Grecia Cinco años ¿Estrañaste mucho Tu Perú? La verdad Obviamente se extraña Pero ya cuando Estás en un país Y gracias a Dios Europa Gracias a Dios El idioma No es una dificultad No, porque Encontrabas A mucha gente peruana Fueron amigos Mi papá También fueron Mi hermana Tenía cerca O sea No tenía ese A ver Extrañar ¿No? Porque los tenía cerca En algún En algún momento Pero Cuando venía A la selección Como que Se me acortaba Esa distancia ¿Qué monstruos Jugaste O lo enfrentaste En España? Guau Yo llegué Creo que En una de las mejores Épocas Del fútbol español ¿No? Donde estaba Zidane Figo Beca Ronaldinho Roberto Calo Raúl ¿Te enfrentaste a ellos? Sí, claro Tuve la oportunidad De enfrentarlos Una anécdota De uno de esos monstruos Una La que siempre casi digo Es la de Zidane ¿No? Cuéntame La de la guacha Yo jugaba De lateral por derecha ¿Ya? Yo no jugaba Normalmente no jugaba De central Jugaba lateral por derecha Estábamos en casa Y bueno Galetti Que jugaba por derecha Por volante Entonces Se queda retrasado Yo salgo Me meto O sea Entro hacia Hacia el centro del campo Sabio viene De izquierda a derecha Me toca el balón Y yo estaba Mi intención era pegarle al arco Porque Estaba muy cerca al arco Entonces cuando yo me voy a acomodar Veo que alguien Mucho más alto que yo Viene Y lo único que hago Es hacerle una guacha ¿No? Me salió El callado La de la esquina La del pericotero Y le meto Y me golpea Y me tiro Y fueron todos Hacia el árbitro ¿No? Los Real Madrid No pasó nada Bueno Ni en el tiro libre Y a los cinco minutos Viene otra similar Pero ya en la banda Y estábamos tocando El central Yo Mi compañero Y viene Zidane Nuevamente a marcarlo Entonces yo me quedé Sin Sin tener Recepción Por ningún lado Y trato de hacerle Una guacha nuevamente Pero yo el cierro las piernas Y le choca Entra las piernas Y se va el lateral Y yo voy a sacar el lateral Y agarro Y me dice Otro caño no Otro caño no No tío Que pasa Ha salido tranquilo Bueno es la anécdota Puchungo Lo estuvimos con Puchungo Me imagino que lo viste En el programa Él gana por Karima ¿Tú cómo ganas a las chicas? Como soy Igual ¿Cómo eres? ¿Cómo es el conejo rojo? Tal cual Tal cual me conoces Tal cual soy No vendo otra cosa Que no es lo mío Obviamente También tengo mis debilidades Lloro Sufro Como todo ser humano ¿Lloraste por Michelle Soy fiel? ¿Por qué tenía que llorar? ¿Tuviste con ella? Sí, claro Pero puedes llorar por alegría o tristeza No, pero ¿por qué tendría que llorar? No, te digo No, o sea Por agarrar bien Por estar con una pareja Bueno, lloro por la alegría Comunicación Pero siempre quedó una buena relación Con sus papás Que es mi hincha Mi causa Marquito Sí, Marquito Es un amor de gente Cati Que es su mamá Y bueno, sus hermanas Que en ese momento Eran muy pequeñas Cuéntame una anécdota Del boxeador Que casi fue campeón del mundo Orlandito Romero Obvio Yo cuando jugaba en España Y jugaba obviamente en Zaragoza Y tenía mi día libre Normalmente siempre agarraba mi auto Y me iba a Madrid Y ahí compartíamos con Romerito Él tenía su restaurante Y comíamos la comida típica del Perú Estábamos con su señora Yo iba con mi hermano Juan Mediao Que está pasando un momento difícil Y ahí nos quedamos Y siempre ahí nos metíamos un traguito Con Romerito Él hacía que yo me quedara en su casa Y en su casa Estaba esa pera, esa gran Ya, claro Y a veces Ya cuando ya salíamos del restaurante Y nos íbamos a su casa Ya nos metíamos un par de puñetes Pero No, no Romerito es un espectáculo Es muy querido allá Sabemos que Tú has participado Porque eres un excelente bailarín Por algo que eres Del Callao Ha estado en los reales Te puedes bailar una salsita Pero sin música Claro, claro Yo no bailo solo, ¿eh? No, no Pues no bailo solo No, yo sé Pero lo que pasa es que Yo era tu admirador Y he aprendido unos pasitos Mira, mi admirador Y a ver Unos pasitos No, pero tú tienes un problema ahí cervical Porque haces así Sí De cuello No, por supuesto Entonces Vamos A ver Al gran No me transo con nadie Pero sí Algo te tienes que llevar Me metes algo Y yo también te digo Algo te tienes que llevar No, sí, no De todas maneras Tengo que enfrentarlo No, no, no Por supuesto Y con Caramelo Dices, Caramelo No, Caramelo también Pero Julio César Pero Julio César ¿Sabes lo que dijo? Que bueno Está en el número 20 ¿Ven? En el número 20 Pero dice que el bravo, bravo Es este Johnny Vega Mira Johnny Vega dice que va Sí, a ver Lo que pasa es que yo sí Me acuerdo en Cristal En el 2007 Que también estuve yo Estaba Johnny Vega Él llevaba sus guantes Terminando el entrenamiento Y se metía puñete Con ahí otro compañero Y sí, sí Sí va bien Va bien Johnny Caramelay Pero si Julio César Uribe Te ha dicho Yo creo que hay mucho más Que van Ahí Caramba Me han hablado Silverio Silverio El tío Silverio Sí, no Muy caballito Un caballero Pero cuando te metes Te metes Sí, eso me ha dicho Eso me dijo El tío Manuel Mota Él me contó Sí, ahora Te invito Tú has cantado mucho reality Por supuesto O has participado He participado ¿No? Con Gisela Todo esto A ver, unos pasitos Nos animamos a bailar Una salsita ¿Vas a poder? Por supuesto Vamos 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 a ver Con el Conejo Rebuso Mañana dormía Y corriendo Me tiré Y lo que decía Ay, pues, Ay, me ven, chisté Que te ventó la bombilla Y no se sabe Cómo fue Enciende a Puerto Rico Enciende a Puerto Rico Enciende a Puerto Rico Yo no conozco a Melisa Pero qué tendría yo Que opinar de Melisa Eso es un mundo Muy diferente al del fútbol O sea, yo en realidad Cuando voy al gran show O sea, yo iba por un tema social Y es un mundo diferente O sea, muy diferente al del fútbol O sea, tú ves otras cosas Y te quedas Y no, caramba Somos unos Unos bebés en pañales ¿Eres un bailarín activador? ¿Activador? No, yo no activo nada No Nunca activé Nunca activé ¿Eres feliz? Muy feliz Tengo cinco hijos Soy padre de cinco hijos Cinco varones ¿Qué más le puedo pedir la vida? Tengo a mis viejos vivos Uy, lo más grande Paro con ellos No O sea, por eso me digo Lloro ¿Lloraré por qué? Porque yo soy bien llorona, ojo Pero lloro cuando Fue de mi cumpleaños Cuando recuerdo a mis amigos Que ya no están conmigo O por mi hermana Que está lejos No la veo Pero después Todo chévere ¿Qué te falta darle a tu papi Entonces a tu viejito? ¿Qué qué? ¿Qué te falta darle a tus papis A tu viejito? No Yo creo que nunca Nunca voy a terminar de darle todo Siempre le dices Te amo Obvio Y bueno Esta maldita pandemia Que nos cambió mucho la vida Porque yo a mi viejo Lo dejé de ver seis meses casi No, porque Uno pensaba que eran tres meses Después eran seis meses Y después hasta que nos agarramos Pero Esos seis meses Antes de la pandemia A mi viejo le daba un beso en la boca Entonces, claro A mi mamita también Pero llegó el tema de la pandemia Y después de seis meses Lo voy y lo veo Los abrazo Y le daba un beso a mi papá en la boca Y mi papá agachó la mitra ¿Cuántos años tienes, Miguel? ¿Yo? 45 Voy a cumplir 46 Ya estás en la mesa de cuatro Tienes 46 años ¿Te arrepientes de algo Que has hecho en la vida? No La verdad que no Porque Hay cosas que la haces consciente Y hay cosas que la haces inconsciente Y de repente Por Por mi falta de experiencia Habré cometido algunas cosas Pero Después La única El único problema que yo tuve Con la prensa deportiva Fue en el 2004 Pero se metieron con algo Que me llevó las fibras De 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 mi cuerpo Que fue meterse con mi papá Entonces ahí sí Me desconozco Cuando se meten con mi familia No, no Dejo de ser El conejito bueno No el backband Me dice que has cumplido 45 años 46 No me vas ¿Necesitas ayudín? Todavía no ¿No? Hay veros amigos Hay veros amigos ¿Conoces que Necesitas? No, como no puedo decir Lo va a matar ¿Fulolito o el futbolista? No, no, no Fuera del ambiente del fútbol ¿Sí? Sí Bastante Una vez me dieron Y yo no sabía Y me acuerdo con Puchungo ¿Te dieron la pastillita? No, me dieron una pastillita Y mi compadre Puchungo De testigo Y decía ¿Pero esto para qué? No, pero Y eso que te digo Mucho antes de la pandemia O sea, tenía 40 años Y yo no necesito eso Ah, pero probaré En serio ya Y me meto a la pastilla Pero la pastilla era masticable Y yo me la pasé No me hizo efecto Y yo decía Compadre, pero nada Joder Compadre, pero nada Pero nada ¿Qué has hecho? No, me la pasé A ver Y la ve Porque él lo tenía Pero es masticable Tenía que masticar Bueno, igual Una estupidez Y no Pero nunca, nunca Hasta el momento no Pero sí Pero escúchame Si la tengo que utilizar El caballero Pero en el momento Que la tengo que utilizar Pero ahorita no Todavía tengo energía Espera, tan chulo que vaya Ay, que perfecto Yo todavía necesito Mi cangrejito Nada más Bueno, perfecto Terminamos esta secuencia Del Choc del Emperador La botella borracha Miguel, ya estamos en la secuencia Que ahora ya estamos en esta secuencia La botella No borracha Porque no tiene nada No tiene nada No, no No, no Ah, tú quieres Bueno Ya sabes Ha jugado, me imagino Cuántos años ¿No? Sí, 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 claro Pico manda Pico manda Y potito Obe, recibe Obe, recibe Ya Tú como invitado Por favor Ah, estreno el Estreno A ver A ver, vamos a ver Los castigos A ver Uy, ya No, para acá ¿No, para nada Ya, no Para nada Ya, vamos Pero pasa que Ya, vamos Vamos a hacer tal Ya Ya, ya, perfecto No, no, no Por favor, por favor A ver, vamos Pon la botella borracha A ver ¿Estás cogiendo? Tienes que ser así Ah, ya, ya, ya No, no, no Ya está el chocolate Vamos a chocolatear Ya, ha pedido de él, ¿no? Ya, agarrenle Ya, eso está ahí Ya A ver A ver A ver ¿Qué es lo que dice? No, qué cosa Vamos, ¿qué dice? Improvisa y graba un TikTok Improvisa y graba un TikTok Vamos Ahora sí, pues Improvisamos Vamos Vamos TikTok, ¿no? TikTok Dale, dale, dale 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 Ahora Suena Pégalo 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 Los hackers Pregunta Ya estamos en la secuencia Los hackers Pregunta Y ya saben Suscríbanse En nuestras redes En TikTok En Facebook Instagram En el show Del emperador No se olviden, ¿ah? Suscríbanse No vamos a los hackers Pregunta Ojo que yo no tengo que ver nada aquí No, sí, seguro Me vas a disculpar Con eso Por ahí hay una Pregunta comprometida Perfecto Escuchemos A los hackers Pregunta No es que me hice lesionado Lo que pasa es que sí hubo un contacto Pero yo hice un poquito más de show Porque mi hijo, el mayor Miguel Ángel Me pidió una camiseta Del Barcelona Y era el momento idóneo Como para decirle Te cambio la camiseta Y fue así ¿Y qué te dijo Ronald? ¿Te lo dio? Sí, me lo dio Terminó el primer tiempo Nos encontramos en la puerta del túnel Y bueno Yo me saqué la camiseta Es la suya Nos intercambiamos Me dijo ¿Y la tienes? La tiene mi hijo ¿Y por qué no la mandas a una sobasta? Fácil, te da un millón de dólares No, déjalo No tiene Vamos para la siguiente Pregunta Agarré mi carro Y fui a buscar un amor Yo creo que Agarré mi auto Me fui con mi amigo Y mi amiga Y fuimos a ver A una persona así Si lo dices Pues no un amor Hay una amiga Una amiga Pero no un amor Pero si fuiste todo ese sacrificio A 550 kilómetros Al norte ¿Cuántas horas hiciste? No, no me acuerdo Porque abusivo también Eso ha sido en el Pero si eres joven 2001 Ah, pero estamos hablando Hace 21 años Sí, claro No sea malo ¿Se puede saber Quién es nación? No se puede decir Ah, perdón Pero fue Bueno, alguien No, fue porque en realidad Me fui hasta después Desde Navidad Como no tenía Ah, me fui Como estamos de vacaciones Y todo lo demás No había problema Perfecto Miguel Sí, sí, sí Me gasté mi peaje Todo, mi gasolina Ah, todo Seguimos con Loja que pregunte La siguiente pregunta ¿Es verdad que en el Cristal Te renovaban tu sueldo Cada tres partidos? No En realidad no era Cada tres partidos Lo que pasa es que Cuando uno comienza En el fútbol Te hacen un salario Mínimo Y mientras tú Vas agarrando Titularidad En mi caso A los seis meses Me renovaron Y me cambiaron El contrato anterior Y como fui Ya teniendo Un poquito más De error internacional Llegué a la selección Me volvieron a cambiar Mi contrato Y me hicieron otro nuevo Ahora sí Bien, bien Ahora no hay contrato Y ya estamos En la secuencia Del karaoke Gracias por supuesto A Proinco Contigo Te comento que Mi hermano Marito Córdoba Es un ingeniero Es una empresa De constructora Bueno, construye A nivel nacional Internacional Por supuesto Me comentaste Que ibas a hacer Ya tu casita De playa Claro, vamos a ver Y nos vamos al sur Y Proinco Proinco, ¿no? Para mi Hermanito Del alma Donde nosotros Ahí Al 50% o menos Viene de parte Del show Del emperador Lo dice Mario Vengo de parte Del emperador Y no hay ningún problema De repente me suele ir gratis No, por supuesto Ahora sí Cuéntame Sabemos también Los buen Fulbolistas Que has sido Lo eres La buena persona Que eres El bailarín Que eres Sobresales Pero también Sobresales En el canto ¿Cómo nació Todo esto Conegito? No No es que No es que Sea un Cantante Pero siempre a mí Muy pequeño Me gustó la salsa Eso, bueno Mi tío Hermano y mi mamá Mi tío Miguel Compas Cada vez que Iba a visitar a mi abuelo Mi tío siempre Yo escuchaba Que ponía música En el tiempo Y yo subía Y me quedaba Con mi tío Escuchar Y mi tío Fue el que Siempre me entrenaba También Nos acabamos A entrenar Con los chicos Y bueno Y él Con él Yo escuché La música Antigua De Torlabo De Miran De Gran Combo Ángel Canales Todos Todos los músicos Y agradece mucho A tu tío Sí Le agradezco Te envío Mi tío Y cuando te ibas A entrenar ¿Qué tomabas? Colectivo o taxi? No, es que abusivo Yo tomaba mi colectivo Ah, tu taxi No, taxi no había Te invito a Te invito a que Dicen el karaoke Del emperador Escuchamos ¿Qué canción Quieres escuchar? Taxi Taxi de Héctor Por eso te digo Tú me dices colectivo Pues taxi Yo tomaba colectivo No sabía Lo que era taxi El otro yo Del karaoke No, pero eso Entre mí está bien bonito Está hablando del amor También, ¿no? Sí, claro Cántale con esa pasión Conejo Aquí en el karaoke El show del emperador Yo he visto que ya he escuchado Ya me acaba de llegar Sí, ¿no? Lléveme Es como romántico Al número 13 De la calle Tristeza Esquinagonia Que allí moriré Yo no tengo nada Que valga la pena Todo, todo lo perdí Pero lléveme Pero lléveme No cambies de rumbo No me importa nada, nada, nada En este mundo Lléveme Y déjeme allí Si alguien le pregunta Cuál fue mi destino No le diga a nadie Que tome el camino De los que no quieren Que lo vean llorando Por causa de un amor Oiga, mi de taxi Coge su dinero Y guarde ese cambio Ya estamos llegando Esta es la tristeza Esquinagonia Adiós, buena suerte Ya, creo que eso es todo Grande, grande, grande Conejo Y a secas Uy, y eso, ¿verdad? Y a secas, ¿no? No, no, no Uy, a mí me imagino Cuando estás motivado Estás empiladito No, no, no Y a mi papá le encanta también Mi papá pone su El karaoke en la casa De los semejadores criollos Y yo lo sigo, lo miro Y yo a veces me meto Mi bolerito de Héctor Sí, ¿no? Sí, la pasamos bien O sea, ¿qué más de Poppy en la vida? Como te decía Mis viejos están con vida Mis hermanas están bien Mis hijos y mis sobrinos O sea, en realidad todo Estoy pasando, creo, que Uno de los mejores momentos de mi vida Y nada más que queda agradecerle Claro, Miguel Perfecto Seguimos Seguimos, Miguel ¿Qué tal? Te estás burlando de mi primera canción No, está linda, está linda Se nos fue Chanei, ¿no? Un gran de la salsa Un gran sonero Del Callao Una lástima por Un hermano Chanei Hurtado Que nos dejó Tipo con Con energía Sí, sí Un tipo Te comento que yo estuve Una semana antes Es que nos sorprendió Nos sorprendió a todos A todos Porque yo lo vi bien Yo me acuerdo que lo vi Un 2 de agosto En julio, claro Canto de mi señora Lo encontré por Chacaritas Yo salí a almorzar Le dimos un abrazo Y quedamos para almorzar En otro momento Y me entero de eso Como te gusta la salsa Él canta Siempre cantaba El Incomprendido Yo cantaba con él Vamos a cantarlo Entonces Aquí al canal El Incomprendido Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar Cuando me muera He sido el Incomprendido Mi punidad Me ha querido Tan como soy Bituki Pero yo, 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 yo Solo estaré Y curaré Que cuando muera Aún así Con mi presagio Olgo en tu nombre A flor de labios Y moriré Mire una estrella Y deja de brillar Tomo una flor Y se ha de marchitar Negra suerte La que me tocó Y todo lo que quiero yo Por eso Sé que solo voy Yo no fui nada Nada Ya sin ti Bituki Batilin Bin Yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así Con mi presagio Olgo en tu nombre A flor de labios Y moriré Al, 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 al ¿Por qué no me comprenden a mí? ¿Por qué no me comprenden? Si yo soy un blanquito Seré un cotejo chévere ¡Ven, ya, nena! Bien, grande cotejo Qué grande esta canción Esta, qué grande Seguimos aquí en el karaoke Del show del emperador Uy, ya me dice que Uy, ¿cómo se pasa el tiempo contigo? Sí, conmigo Contigo, ¿no? Bueno, Miguel, te agradezco De estar aquí en tu programa El show del emperador Y te deseo lo mejor Porque eres una gran persona Nada, Panchalón, a ti Por la amistad Conozco a tu mamita A tu papito A tus hijos En realidad Tantos años de amistad Tú en lo tuyo En el periodismo Muy aparte Lo profesional que eres En el tema De derecho Como abogado Que una vez tuve Una anécdota con él Me pusieron cuatro A pelón Me pusieron ocho Entonces, no, mentira Te quiero mucho Desearte lo mejor Y esto es lo tuyo Esto es lo que a ti te gusta ¿No? Las cámaras El micrófono Lo que siempre hacías Y lo haces, ¿no? Bien Eres un buen pata Un buen hijo Un buen padre Entonces, ¿qué más que le podemos pedir a la vida? Gracias, Miguel, señores Gracias Y ¡Nos vamos! ¡Chao! El show del emperador El show del emperador ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!